Música Mi amante amigo Y barro fío Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Mi amante amigo Tú que me haces esta vida soportable Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Ay, mi amante amigo Ay, perdóname Bravo Permíteme aplaudir Tu forma de mí Mi sentimiento Bravo Bravo Te vuelvo a arrepentir Por tu loco Nunca Te sufrimiento Te odio tanto Que yo mismo me espanto Te diforma Por el infierno Resulta un cielo comparado con tu alma Y que Dios me perdone Poder Por desear que mi muerto Encajarme Bravo Bravo Permíteme aplaudir Por tu forma de mí Ay, mi sentimiento ¿Pero tienes que darme en jerudy? No, yo me muerto Se nos va a hacer La mal Whose Se nos va a hacer ¿Tienes que es para que…? Betón Betón No, yo me muerto Tra Tra A ¡Vamos!